...trabajando con la Red de Corazones justamente para evitar alcoholemias positivas. Y de esto vamos a hablar con Andrés Vilouta, Andrea también que está aquí a mi lado, que han impulsado esta campaña muy importante porque se les entrega panfleto a los chicos en los boliches. Ya comenzaron en este fin de semana que pasó y les fue muy bien, Andrés, muchas gracias por recibirnos. Bueno, muchas gracias a todos, buen día a toda la audiencia y a toda la gente, gracias por este espacio y este lugar que nos dan siempre. Bueno, sí, así es, desde el año pasado comenzamos con una campaña que se llamaba Regreso Seguro y desde el Ministerio de Seguridad nos convocaron para esta nueva campaña que se llama No te la des en la pera, donde pudimos estar con ellos, en el mismo Ministerio de Seguridad nos juntamos con los empresarios de Mendoza, con Diversión Nocturna, con los jóvenes de Maipú y nosotros como Fundación Red de Corazones. Y este fin de semana queríamos que se pudiera lanzar a partir del 21 de septiembre y bueno, así se dio y se trabajó en conjunto con ellos y la verdad que impecable el trabajo. Empezamos este fin de semana en El Santo, muchos jóvenes, diversión nocturna, como te digo, la gente del Ministerio y lo más positivo y lo más que nos llenó el gozo, el corazón, como te tomaba la gente, Pablo, la gente que va a divertirse, que va a pasar un buen rato, como se pudieron comunicar con los chicos, con la misma gente de Diversión Nocturna, sabemos que estamos cubiertos con la policía, con la gente que es idónea en el tema, que sabe, gente vial, de tránsito y la verdad que fue muy satisfactorio para nosotros eso. Nos decía fuera de cámara, se les entregó también un precinto para designar al conductor que tenía que volver en el vehículo, ¿no? Se le entregó un precinto, como decía, perdón, un precinto, cada uno se acercaba a los vehículos y este era un conductor asignado, de los cuales también se le entregaba un vale por la cantidad de agua que quisiera, donde el vale decía vale por un agua, gobierno de Mendoza, Fundación Red de Corazones, y esto podían ir las veces que quisieran a la barra a pedir el agua y ese precinto daba que esa persona pudiera volver en sus cabales manejando y cuando se le entregaba se lo podían colocar los chicos, como te decía los chicos, nosotros, y vos le dabas unas pequeñas palabras, recomendaciones, te esperan en tu casa, volvé, o sea, fíjate tu vida, la persona que llevabas, porque iban chicos, te lo agradecían de corazón, o sea, la verdad que nos sentíamos muy bien. Muy satisfactorio, nos decía fuera de cámara justamente Andrés Tano, te comento, que lejos de enojarse porque había un control policial cuando estaban llegando justamente al boliche, te agradecían, te daban la mano y te decían gracias por cuidarnos, porque realmente el conductor designado salva vidas, ¿no? ¿No? ¿Es así? Es así, el conductor designado salva vidas, esto se llama, esta campaña se llama No te la dejen la pera, y la verdad que lo pusieron, este nombre lo pusieron desde el ministerio, porque es la verdad, a veces salimos inconscientemente a llegar hasta este punto, donde, no, y cuando ese conductor asignado toma conciencia, sabes que llegás a tu casa seguro y que al otro día te vas a despertar, y que la pasaste muy bien, que no hace falta, inclusive hay un montón de cosas que van a venir, que esa persona lo más probable que el próximo fin de semana entre gratis, y o sea, un montón de proyectos que la verdad que nosotros nos sentimos muy bien, cuando presentaron esto y quisimos ser parte ahí nomás, y les agradezco a las personas que nos pudieron elegir, la verdad. Por último, van a seguir en distintos boliches fin de semana tras fin de semana, ¿no? Todos los fines de semana, y la idea es llegar a todo Mendoza, desde el sur al norte, del este al oeste, llegar a todo Mendoza, y es una campaña que, la verdad, nosotros lo hemos publicado en las redes, y decirle que se sume la gente, que respete a aquellos que lo están haciendo, y que sigamos así, en esta línea. La verdad que gracias a ustedes por la difusión, gracias al Ministerio de Seguridad, a Diversión Acturna, y a toda la gente que pudo hacer posible que esto se llevara a cabo. Gracias, gracias, Pablo. A vos, Andrés, muchas gracias por la nota, y bueno, los esperamos entonces, seguramente en otros boliches van a estar durante todos los fines de semana, este fin de semana estuvieron entonces en Ruedo del Medio, allí en El Santo. En El Santo, y seguimos, vamos a completar todo lo que es Maipú, seguimos, seguro que por Luján, y bueno, y así diferentes municipios. Gracias. Gracias por lo que hacen por los jóvenes. Bueno, Andrés Vilouta, sí, con Andrea Vilouta, entonces con esta campaña no te la des en la pera, que ya comenzó, va a continuar con este fin de semana largo, como bien lo decías, Tano, es muy importante respetar al conductor designado, y saber que es bueno volver a casa, ¿no? Y al otro día continuar con tu vida normalmente, ¿no? Es lo que se busca, ¿no?